Nos encontramos reunidos aquí con nuestro amigo y compañero Antonio Maldonado Mérida Tony como le decimos nosotros con mucho cariño Aquí estamos en la casa del maestro en su estudio donde escribiera él tantas obras maravillosas en sus últimos días Y gracias Tony por darnos su tiempo y acceder a esta entrevista Tony como fue la primera impresión que recibió cuando conoció al maestro Samael Fue una impresión que jamás en mi existencia podría yo olvidar Puesto que eso marcó el principio de mi interés por estudiar Revolucionar mi conciencia Esa impresión pues culminó cuando llegamos a su casa Cuando lo esperamos porque él no estaba Y una sorpresa maravillosa porque cuando él llegó después de estarlo esperando Nos dio una impresión como que algo en nosotros iba a dar inicio Nuestra parte interna quiero referirme Y así fue Empezó él a platicar acerca de lo que era su enseñanza Y fue un shock para la conciencia de las cinco personas que estábamos realmente conviviendo con él en esos momentos Tony usted siempre se dirige al maestro como el abuelo o abuelo ¿Nos podría explicar el significado de ese sobrenombre? Sí, claro que sí Recuerdo que cuando me casé con su hija mayor Mi bienamada Isis Pues mi confianza ya con él fue más extensa porque ya pertenecía al seno familiar Y en cierta ocasión caminando por los parques como a él le gustaba siempre Usted refirió a mi persona diciéndome De hoy en adelante me llamarás abuelo, ya no maestro Porque eso me recordará el anciano de los días En todos estos procesos en que yo estoy Y obedeciendo pues ese deseo del maestro Siempre, siempre le llamé abuelo aún en las terceras cámaras Cosa que realmente me dio ciertos problemas porque Los compañeros pensaban que era Falta de respeto hacia el maestro En cierta ocasión La misma maestra tuvo que defenderme Porque No les pareció a algunos de los amigos Cuando nos reuníamos en juntas Directivas Y yo me dirigía Pues al maestro Como el abuelo Pues a ellos no les pareció esto Y Me Criticaron fuertemente Pero lo oyó la maestra Y ella salió en mi defensa Y fue un momento realmente un poco difícil Tanto para el abuelo Como para mi persona Tony nos podría dar un ejemplo De la capacidad que el maestro Demostraba Para poder ver en el futuro Sí, claro Las capacidades del maestro Pues eran capacidades que él venía No las había perdido De una forma total Recuerdo en cierta ocasión Que andábamos paseando En un lugar fuera de La capital mexicana Pues En forma En forma inesperada Se puede decir Le tomó la mano a mi hermano El más pequeño Que en ese entonces Contaba cerca de 20 A 21 años Y estaba recién casado Con su esposa americana Y le predijo El hecho de que A los 33 años Él iba a desencarnar Cosa que Se sucedió Cuando él tenía 33 años Con 4 días En un accidente fatal En el que perdió la vida ¿Cómo era El maestro En su diario vivir Su persona Humana ¿Quién Caminara Aquí con Nosotros ¿No? En la tierra Cuando yo lo conocí Me dio inicialmente El conocimiento De una persona especial Con la que yo estaba Tratando Porque Estaba lleno De simpleza De humildad De sinceridad Con gran paciencia Fluía en él realmente Lo que es el amor Esas impresiones Pues No las Logra O no conocer Con todo el mundo Pero Además de su sabiduría Que él compartía Con tanta gentileza Pues Era lo que nos Era lo que nos daba La impresión De su Altura espiritual Que él poseía Estar junto a él Y escuchándolo Pues era una experiencia Que no la recibe uno En forma general Común y corriente Todo eso Daba la impresión Mejor dicho Daba El sentimiento De que Estaba uno Realmente Con una persona Que no No era realmente Común y corriente ¿Cuáles eran Las enseñanzas Que el maestro Le daba A usted En el diario Vivir? Esa pregunta Me lleva realmente A recordar Que la enseñanza Que yo recibí Del maestro No fue realmente Solamente Con palabras Muchas veces Percibía yo Enseñanza Pero sin que Existieran las palabras A través de su Comportamiento Ante Los hechos De la vida Su forma De ver las cosas Cómo Compartir Digamos Eh Su vida Con los demás Con sus hijos Con su esposa Con Sus discípulos Que constantemente Lo Visitaban Para recibir De él Su sabiduría Y Cuando él Hablaba Realmente Yo estaba Siempre presente En La enseñanza Que él daba A las gentes Que lo visitaban Muchas De esas Pláticas Se grabaron Que están todavía En algunos De los cassettes Que se divulgan Eh Pero como Les decía Anteriormente No todo Fue también Con palabras Yo aprendí Mucho De él A través Del silencio También Hay muchas Cosas No sé Cómo Poder explicar Esto Porque Se necesita Tener la Experiencia Experimentarlo Y No se Comprende Tampoco En el Momento En el Que uno Está En silencio Con un Maestro Eso Viene Más Adelante A través De Actitudes En las Que uno Recuerda Del silencio En que ha Permanecido Junto Con él Tony En su Libro En diez Años De mi Vida Con el Venerable Maestro Samael Aún Veor Hay una Anécdota Donde Usted Explica Que Él Salva La Vida ¿No? Podría Relatarnos Un poco Sobre Esa Anécdota Todos Estamos Tan llenos De errores Que Precisamente Uno De ellos Fueron Los que Me llevaron A Este Tipo De Experiencia Que Quieres Que Te Explique ¿No? Sucedió Que Repentinamente Yo Me Enferme En Una Forma Inesperada No Podía Ni Movilizar El Cuerpo Mover Un Dedo De La Mano Era Para Mi Algo Muy Difícil La Energía Totalmente Se Me Estaba Yendo Al Haber Llegado A Esos Extremos Pues Mi Esposa Isis Se Preocupó Mucho Y Como Vivíamos Un Poco Retirados De Donde Estaba El Abuelo Pues Ella Lo Llamó Por Teléfono Explicándole Lo Que Me Estaba A Sucediendo Cosa Que Ellos De Inmediato Fueron A La Casa Donde Vivíamos El Junto Con La Maestra Y Al Llegar Pues Se Dieron Cuenta De Mi Situación Cosa Que De Inmediato Me Dijo La Misma Maestra Que Abandonara Y Que Pusiera Por Un Lado Esas Medicinas Que Dejara De Estarlas Tomando Posible Posible Posiblemente Con Sus Bellas Facultades Que Ellos Poseían Se Dieron Cuenta De Inmediato Lo Que Me Estaba Sucediendo Y Esto Se Debía A Que El Médico Que Me Estaba Atendiendo Pues Había Sido Una Víctima En Una De Mis Vidas Pasadas Y Mis errores Que Al Haberme Dedicado A Asaltar Diligencias En Diligencias Se Había Ido En Un Barranco Con Una Persona Que Iba En La Diligencia Esta Persona Realmente Era El Médico Que Me Estaba Dando Las Medicinas Que Me Estaba Dando Para Prácticamente Pues Con Toda La Ley Del Caso Tomar En Sus Manos Lo Que Le Correspondía También Por Ley El Maestro Me Lo Explicó Una Noche Después Porque Ellos Al Retirarse Casa Pues Concurrieron Al Templo De La Justicia Del Maestro Anubis Y Ahí Con Mi Persona Aunque Fue En Forma Inconsciente Para Mi Persona Ellos Me Llevaron Y Este Junto Con Mi Esposa Isis También Y Pidieron La Clemencia Del Caso Al Maestro Anubis Y El Maestro Anubis Sentado En Su Trono Escuchando Por Lo Que Ellos Estaban Abogando Por Mi Persona Pues Se Levantó De Su Asiento Tomó Dio La Vuelta Y Se Retiró Y Eso Me Lo Dijo A Mi Maestro Para Que Yo Comprendiera Realmente La Situación En Que Me Encontraba Pienso Que Sin Haber Dado Ninguna Respuesta Estaba Sugiriendo Que Pues En El Camino Se Iría Viendo Que Era Lo Que Se Iba A Hacer No Creo Que Mis Intentos De Haber Continuado En Estos Estudios Hacer Lo Que Ha Sido Posible Dentro De Mis Limitaciones Pues Es Lo Mi Querido Aníbal Encaja Maravillosamente Una Respuesta Como Lo Que Puedo Leerles Que Dice Que Muchos Serán Los Llamados Y También Muchos Los Elegidos Pero No Todos Permanecerán En Este Camino De Fuerza Y Voluntad Porque Eso Es Lo Que Se Necesita Para Recorrer La Vía Directa Que Lleva El Espíritu Y Su Integración Fuerza Fuerza Para Impulsarse Fuerza Para Permanecer Consciente Dentro De La Impermanencia Fuerza Para Levantarse Fuerza Para Continuar Fuerza Para Evolucionar Fuerza Para El Continuo Retornar Fuerza Para Llegar A La Permanencia Del Ser Fuerza Que Otorga La Energía Crística Energía Roja Y Guerrera En Donde La Voluntad Se Une A La Gran Voluntad Y No Todos Quieren Mancillar Su Propia Voluntad Para Que Esta Sea La Voluntad De Dios Porque Para Recorrer Este Camino Deberán Sobrepasarse Las Voluntades Egoicas Y Alinearse A Las Voluntades Del Ser Porque Ante Los Ojos De Un Guerrero Crístico Su Voluntad Es Limitante Rebelde Y Comprende Que Solo La Fuerza De Dios Y La Fuerza De Su Ser Pueden Llevarlo A De Su Proceso De Evolución En La Conciencia El Entregar La Propia Voluntad A Dios Es El Estado De Entrega Total En Donde Se Permite Que El Movimiento Universal Y De Perfección Se Manifiesten Haciendo A La Vida Sincrónica Y Mágicamente Fluida Que Bonitas Palabras Gracias Tony Me Impulsarnos Y Analizar Realmente A Fundo Esas Reflexiones Tan Bellas Que Nos Acaba De Dar Para Que A Través Del Tiempo Nos Mantengamos Firmes En Este Camino Nos Pueda Relatar A Usted Sobre La Experiencia Que Menciona En Su Libro En Cuanto A Los Mundos Infiernos Y El Maestro Con Usted Y Varios Otros Hermanos Fue Una Experiencia Maravillosa Porque Así Nos Dimos Cuenta Nosotros Lo Que Son Las Infradimensiones De La Naturaleza Recuerdo Que Lo Hizo No Solamente Con Persona Sino Otros Dos Amigos Compañeros De La Tercera Cámara Y Fue Una Experiencia Que Quedó Grabada Realmente En Nuestra Almano Con Eso Creo Que Aprendimos De Lo Que Se Sucede Cuando Uno Está Digamos En Este Tipo De Procesos De Transformación Del Hombre Por El Hombre Mismo El Edificar Una Nueva Cultura Y Una Nueva Religión Todo Lo Que Él Nos Dio Estaba Basado Precisamente En El Ejercicio De La Transformación De Nosotros Mismos Y Fue Una Experiencia Pues Maravillosa ¿Nos Puede Describir Lo Que Vivió En Detalle Si Estando Realmente En Las Prácticas Que Realizábamos En Tercera Cámara Pues Se Llegó El Momento Que Entrábamos Todos En La Meditación Y Repentinamente Yo Me Tocado Por Una Especie De Invitación Que Él Me Hacía Junto A Otros Dos Compañeros Éramos Tres Nos Vimos Subiendo A Un A Un Tren Que Inició Su Marcha Pero Esa Marcha Nos Dábamos Cuenta Que Estaba Penetrando Realmente Las Infradimensiones De La Naturaleza A Medida Que El Tren Avanzaba Pues La Densidad En La Que Estábamos Penetrando Pues La La Percibíamos Con Mayor Intensidad Llegó El Momento Que El Tren Se Detuvo Y Nosotros Tuvimos Que Bajar Del Tren Pero Al Bajar Del Tren Las Escenas En Las Que Estábamos Participando Pues Eran Bastante Ter Ter Terrorificas No Me Di Cuenta Como De Las Paredes Donde Estábamos Caminando Brotaban Pues Chorros De Sangre Escenas De Ese Tipo Se Veían Alrededor Y En Lo Particular A mí Realmente Nunca Me Provocó Miedo Porque Yo Estaba Caminando Junto Al Maestro Y Habían Muchas Áreas Bastante Llenas De Oscuridad Que Pues Impresionaba Realmente Estar Uno Participando De Todas Esas Escenas Que Ahí Se Veían Tales Como Las Describe Realmente Su Divina Comedia El Dante Más Adelante Pues En Mis Inquietudes Que Yo Sentí Que Me Que Me Provocaba El Hecho De Estar En Una Experiencia Tan Tán Diferente A Tantas Que Uno Ha Tenido Pues Me Llené De Valor Y Posiblemente Ni Fue Tanto Que Me Ha Llenado De Valor Sino Que El Hecho De Estar Acompañado De Un Maestro Como El Maestro Samael Me Dio La La Valentía De Separarme Un Poco De Y Tratar De Investigar Pues Otras Áreas Que La Curiosidad Me Lo Provocó Y Pues Lo hice En esa Forma Además De Haber Tenido Experiencias En las Que Nos Nos Hizo Nos Hizo Vivirlas Como El Hecho De Sentirnos Petrificados Mejor Dicho Y Me Daba Cuenta Yo Que El Mover Realmente Un Dedo De Mi Mano Me Llevaba Siglos Enteros Pero Ya Eran Círculos Demasiado Profundos Y Yo Lo Veía En Frente De Mi El Maestro Él Estaba También Petrificado Y Cualquier Movimiento Que Tratábamos De Realizar Pues Era Algo Que Correspondía A Miles De Años Por Decirlo En Una Forma alegórica Este Cuando Ya Regresamos Y Después De Haberme Separado Del Maestro Pues Él Me Dio La Gran Regañada Porque Me Dijo Que No Debería De Haber Hecho Eso Porque Cuando Uno Está En Esas Infradimensiones Y No Está Realmente Acompañado De Un Maestro Pues Le Puede Suceder A Uno El Desencarne Aquí En El Mundo Físico Y Claro Pues Para Mi Fue Algo Que Tuve También Que Aprender Creo Que Ese Tipo De Detalles Más O Menos Recuerda Sus Palabras Exactas Que Le Diera El Maestro Bueno Una Regañada La Puede Ser Cualquier Persona En Una Forma Como Cualquier Otra Pero Bueno Él Nunca Se Llenaba De Ira No Lo Hacía Él Con Ira Ningún Regaño Simplemente Reclamaciones Que Por La Ignorancia En Que Uno Está Él Tenía Que Ver En Que Forma Las Corregía No También Nos Gustaría Tony Que Nos Relatara Sobre Aquella Experiencia Que Usted Tuvo Particular En Un Auto Cuando Su Hija Nate Está Recién Nacidita Y El Maestro Como Tenía Sus Facultades Pues Le Da La Interpretación Aquella Experiencia Nos Podría Explicar Algo Sobre Eso Pues Esta Niña Tenía Cerca De Cinco O Seis Meses De Haber Nacido Y En ese Entonces Andábamos En el Carro Del Maestro Junto Con La Maestra Y Mi Esposa Éramos Cuatro Personas Y Nuestra Intención Era Hacer Las Compras De Al Mercado Para Para La Alimentación De De Los Que Habitábamos La Casa Entonces Pues Ellos Decidieron Que Se Iban Solamente Los Tres Mi Esposa El Maestro Y La Maestra Hacer Las Compras Y Yo Que Me Podía Quedar Con La Niña Que Estaba Muy Dormida Junto Conmigo En El carro Yo Me Quedé Con Ella Y A Los Pocos Minutos Pues Yo Me Quedé También Dormido Y En El Momento De Dormirme Me Vi Realmente Con Una Rara Experiencia Que Me Sucedió Con Una Una Persona Que Estaba Pues En Un Cementerio Una Persona Ya De Cerca De Veinticinco Veintitreinta Años Llorando Amargamente En Una Tumba Y Fue Una Escena Que Me Impresionó Bastante Porque Cuando Ya Regresaron Ellos Del Mercado Yo Se La Relate Al Maestro Haciéndole Ver Que Había Tenido El Sentimiento De Que Esa Escena Estaba Muy Relacionada Con La Niña Que Yo Tenía En Mis Piernas Dormidita Y Él Me Explicó Que Realmente Era Una Visión Que Se Me Había Permitido Apreciarla De Una Vida Pasada De Esta Niña Porque Era Una Nieta Que Le Tenía Especial Cariño Porque Viene Relacionada Con Él Desde Hace Miles De Años Y Siempre Ha Sido Verdaderamente Una Pequeña Nieta Que La Que Estimado Mucho Me Me Dijo Que Esa Escena Pues Era La Escena Que Yo Había Visto De Una Vida Pasada Cuando Él Había Desencarnado Ya Había Fallecido Y Ella No Tenía Esa Noticia Y Al Venir A México Pues Al Darse Cuenta Lo Que Ella Hizo Fue Ir A Visitarlo A Su Tumba Cosa Que En Esta Nueva Vida Se Volvió A Suceder Esta Niña Ahorita Ya Tiene 32 Años Es Madre De Dos Niños Y Cuando Tenía Apenas Tres Años Y Medio Pues Se Sucedió La Misma Escena Que Desencarnó Su Abuelito Que Tanto Quería Ella Y De Los Nietos Pues Fue La Única Que Se Puso Con La Inquietud Que Le Hacía Pedir Que La Llevaran Con Su Abuelo Y Al Insistir Tanto En Esa En Esa Petición Pues La Abuela Me Dijo Que La Llevara Y Que Le Dijera Que El Abuelo Estaba Dormido Y Que No Lo Despertara Cosa Que Yo Hice Y La Niña Pues Quedó Convencida Que El Abuelito Estaba Dormida Y Le Dio Un Beso En La Frente Y Se Fue A Dormir Pero El Día Siguiente La Funeraria Pues Se Llevó Al Cuerpo Del Abuelo Y Ella Lo Percibió De Inmediato Y Salió Gritando Y Llorando Que A Donde Llevaban A Su Abuelito Y Se Le Explicó Que Se Lo Iban A Llevar Al Cielo Cuestión Que Ella Realmente Tampoco No Muy Le Convencía Preguntándonos Que La Bella Relación Que Aunque Estuvo Ella Tan Chica Cuando Él Desencarnó Pues Siempre Existió El Mismo Cariño Que Le Tuvo Tony En Una Ocasión Usted Me Mencionó Que Que El Maestro Le Había Dicho Cómo Fue El Escogido Y Designado Desde Hace Milenios Para El Plan Divino De Estos Tiempos Nos Puede Decir Algo Al Respecto Exactamente Eso No Fue Lo Que Él Me Dijo Pero Me Dio A Entender Que Eran Muchas Lo Que Venía Realmente Después De Su Desencarne Porque Aun Cuando Él Desencarnó La Segunda Montaña No Estaba Terminada Todavía Pero Sin Embargo Él Sabía Muy Bien Que Lo Que Nos Dejaba Pues Era Apenas Los Prolegómenos De Una Misión Tan Enorme Tan Gigantesca Que Él Tenía Que Cumplir Puesto Que Así Fue Como Me Lo Dijo Lo Que Les Dejo Es Apenas Los Prolegómenos De Mi Misión Porque Mi Misión Es Muy Gigantesca Mi Misión Habrá De Culminar O Llegar A su Final Cuando Establezca El Escenario Donde Se Van A Desenvolver La La Sexta Raza Un Escenario Donde Él Terminará Realmente Lo que Tiene Que Hacer Y Ya Cumplido Todo Lo Que Él Tiene Designado Para Estos Tiempos Pues Me Decía Que Penetraría En El Absoluto Para No Volver A Entrar En La Manifestación Jamás Tonin Me Gustaría Que Usted Nos Podría Dirigir Unas Palabras En Cuanto A Su Desarrollo A Través De Los Años De La Trascendencia Que Tuvo Quizás El Mensaje Del Maestro Que Él Le Dio A Usted Directamente De Labio Oído No Como Disípulo Que Fue De Él En La Trascendencia De La Alquimia Nos Damos Cuenta Que Actualmente Pues Existen Muchas Quizás Malas Interpretaciones De Lo Que Él Dejó Escrito Respecto A Ese Tema Pero Usted A Través De Se Puede Decir 38 Años De Matrimonio Pues Ha Logrado Quizás Madurar En Ese Aspecto Nos Podría Usted Decir Algo Sobre Lo Que Él Le Enseñará A usted Directamente Y Lo Que Usted Ha Vivido Cuando Uno Se Inicia En Estos Estudios Pues Está Uno Lleno De De Muchas Preguntas De Muchas Dudas Está Uno Totalmente En La Ignorancia Y Inevitablemente Se Tiene Que Iniciar Un Proceso Que Lo Lleva Uno A Atravesar Muchas Experiencias Unas Buenas Otras Malas Para Ir Logrando El Entendimiento Lo Que Es La Esencia De Este Conocimiento Yo Me Mismo Me Di Cuenta Que Este Tipo De Tapas Están Llenas De De Muchas Incógnitas Pues Se Alargan O Se Estancan Se Estacionan De Acuerdo A La Persona Que Sea El Que Está Dando La Instrucción Afortunadamente Pues Yo pienso Que El Haber Recibido La Enseñanza En Forma Directa Del Maestro Me Evitó A Mí Muchas Etapas Por Ejemplo De Fanatismo Esas Esas Etapas De Fanatismo Yo Las Veo Como Se Alargan Por Tantos Años En Muchos Estudiantes Y Para Que Salgan De Ese Estancamiento En Que Está Su Desarrollo Espiritual Pues Lleva Muchos Años También Y Es Mucho El Tiempo Que Se Pierde Es Mucho El Tiempo Que Se Va En Forma Vana Sin Lograr Ningún Progreso En Lo Debería Realizarlo Con Con Mucho Más Rapidez Que Consejos Le Le Dio El Maestro Para Su Desarrollo Espiritual Personal El Sabía Muy Bien De La De La Gran Importancia Que Tiene El Trabajo Sexual En Estos Estudios Porque Esa Realmente Es La Clave De Todos Los Poderes Y No Solamente De Poderes Sino El Avance Que Uno Experimenta Cuando Aprende Uno Verdaderamente A Trabajar En Lo Que Es La Alquimia Sexual En Ese Sentido Yo Tuve Gran Ayuda Con Él Porque Eran Muchos Sus Consejos Inicialmente Pues Él Me Dio Unos Mantras Para Trabajara Directamente Con La Divina Madre Con Mi Divina Madre Y Lo Hice Cerca De Dos Años A Los Dos Años Pues Él Me Dijo Que Ya Dejara El Mantra Que Continuara Con Otros Que Pues Me Dieron Un Gran Una Gran Ayuda Y Aunque Posteriormente Yo Hubiera Querido Ayudar A Otros Compañeros Que Se Iniciaban También Desafortunadamente El Mantra Que Era Una Especie De Oración Ya No Lo Lo Pude Sacar De Mi Memoria Porque Ya Estaba Eso Pues En El Olvido Realmente Hay Frases Del Mismo Maestro Que Recuerdo Como Las Que Me Decía Él De Que La Forma Más Elevada De La Oración Está En El Sexo También Me Agregaba Diciéndome Que Que La Fidelidad Al Padre Se Demuestra En El Sexo En La Transmutación Y Ahí Es Donde Todos Hacen Sus Maldades En Cierta Ocasión Enconté También Definiciones Tan Maravillosas Como Maestro San Germán Que Dice Que El Gran Arcano Debe Considerarse Como Una Habilidad Artística Divina Porque Es Un Trabajo Que Se Realiza Conjuntamente Con Dios Para Hacer Propiedad De Uno Este Tipo De Frases Tiene Que Llegar Uno Al Momento De Comprender Las En Su Trabajo Que Decía El Maestro Sobre La Sabiduría Sobre El Conocimiento Gnóstico Trascendental Que Él Estaba Entregándole A La Humanidad Pues Yo Lo Puedo Relacionar Lo Que Me Estás Preguntando Con Algo Que Él Me Insistió Tanto Cuando Tuve Mi Relación Yo Con Él Después Posteriormente Yo Pensaba Por qué Insistirá Tanto El Maestro En Que Siempre Me Debería De Abrir A Lo Nuevo Para No Detener Mi Desarrollo Espiritual Y No Solamente Me Desde entonces Pues Yo No Lo Entendía Han Pasado Ya Muchos Años Y Ahora Después De Que Me He Dado Cuenta Del Desarrollo Que Ha Tenido El Movimiento Gnóstico Con Tanta Incomprensión Con Tanto Separatismo Con Tantos Caprichos De Interpretaciones Personales Con Tanta Desviación De Lo Que Es Su Esencia De Este Bello Conocimiento Me Do Cuenta Que La Primera Etapa De Trabajo De La Gran Misión Que Él Cumple Pues Tiene Una Continuación Que Posiblemente Aún No Se Comprende De La Mentalidad Gnóstica No Quiero Insinuar De Que Hay En Esto Digamos Cambios De Lo Que Él Dejó Me Doy Cuenta De La Exaltación Que Él Le Dio A Lo Que Es El Ego Porque Era Necesario Que En Esos Momentos Esto Llegara A La Conciencia Del Ser Humano Como Un Shock Que Lo Hiciera Reflexionar Sobre El Estado Lamentable En Que Se En 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 Entra Pero Fue Muy Poco La Insistencia En La Que Él Hablaba Acerca De Lo Que Todos Absolutamente Todos Con Él Mismo Lo Dice Tenemos En El Corazón El Átomo Latente Del Amor Divino Esperando Que Este Sea Trabajado Eso Realmente Me Do Cuenta Que Es Un Aspecto Que No Se Contempló Mucho En La Primera Etapa De Trabajo Y Se Quedó Con La Mentalidad De Que Todo Es Ego Hablando Mal Del Ego Realmente No Se Disuelve O Creyendo Que Todo Es Ego Lo Que Sucede Es Que Este Se Fortifica Entonces Este Tipo De De Etapas De Trabajo Realmente Producen Ciertos Cambios Y No Son Realmente Cambios Sino Que Son Etapas De Trabajo Estas Etapas De Trabajo Pues Tienen Que Ser Asimiladas Por Lo Que Es Abrir La Mente A Lo Nuevo Realmente Porque Todo Tiene Una Relación Que Debe Ser Comprendida De Que Manera Se Dirigía A Los Hermanos Gnósticos Tomando En Cuenta El Comentario Que Acaba De Dar Ahorita Ese átomo Latente Que Mencionaba Del Amor Divino Que Existe En El Corazón De Cada Ser Humano Pues Se Lo Reflejaba En El Inicio De Las Cartas Que Contestaba A Todos Los Disípulos Que Le Escribían Diciendo Adorable E Inmortal Ser Salutaciones Y Adoraciones Paz Inverencial Cuando A mi Me Contestó Ciertas Cartas Que Yo Le Enviaba De Estados Unidos Donde Yo Vivía Y Lo Hacía En Esa Forma Pues Yo Me Sentía Como Halagado Y Esa Fue También Una Impresión Que Tuve Cuando Yo Lo Conocí A Él Porque Él Se Dirigía A Nosotros Como Seres Muy Hasta Raro Porque Decía Cómo Es Posible Que Una Persona Como Él Que Él Verdaderamente Es El Elevado Nos Trate A Nosotros Con Esa Deferencia Pero Más Adelante Me Dí Cuenta Que Lo Que Él Veía Realmente En Cada Uno De Sus Disípulos Estudiantes Y Todos Los Que Se Relacionaron Con Él Pues Lo Que Él Veía En Ellos Era Realmente Su Esencia Su Alma Él Veía Lo Que Está Constituido Por El Ego En Nosotros Se Dice Que El Maestro Las Gentes Que Convivían Con Él Que Lo Acompañaban En Viajes Decían Que Era Un Atentado Contra La Vida De Uno Manejar Con Él Sin Embargo Eso Tiene Su Explicación Y A Usted Un Día Le Comentó El Por Qué De Esas Cosas No Podría Explicarnos Si Yo Me Daba Cuenta Que Las Cosas De Este Mundo Físico Se Le Hacían A Él Pues Un Poco Difíciles De Poder Las Manipular Como El Hecho De Manejar Su Carro Por Ejemplo Él Tenía Que Llegar Al Dominio De Eso Porque Era Necesario Pero No Porque Él Tuviera La Capacidad Que Cualquier Ser Humano La Tiene Él Me Decía Que Estar Aquí En Este Mundo Físico Con Nosotros Era Por Pura Concentración Porque Realmente Su Mundo Verdadero Pues Era El De Los Mundos Internos Específicamente El Mundo Causal Cuando Andaba Yo Con Él Y A Él Se Le Ocurría Manejar Pues Yo Sentía Como Que Era Un Atentado Contra Mi Propia Vida No Porque Pues Eran Muchos Los Errores Que Él Cometía Manejando Y Muchas Veces Pues Aquí En México Se Acostumbra Que Se Hacen Insultos A Través Del Claxon De Cualquier Carro Cuando Uno Los Aprende Uno Ya Sabe De Qué Se Trata Muchas Veces Él Oía Esos Insultos A Través De Otros Claxons De Otros Carros Y Él Decía Y a Este Que Le Se Pasó Un Semáforo En Rojo Me Comentaba Él Agregando Esta Esta Respuesta Que Quiero Darle A Esta Pregunta Que Pues El Caso Nuestro Era Al Revés De Lo Que A Él Le Sucedía A Nosotros Nos Costaba Mucho Estar En Los Mundos Internos Cosa Que A Él Le Costaba Mucho Estar En Este Mundo Físico Éramos Realmente Lo Contrario El Maestro Nos Da Un Mantra Muy Fabuloso Que Es El Mantra Merocinar Usted Tiene Una Anécdota Que Relata En Su Libro Nos Podría Hablar Sobre Eso Ciertamente Es Un Mantra Muy Poderoso Que Debe De Ser Empleado En Las Fronteras Específicamente Para No Tener Problemas En Cierta Ocasión Pues Yo Iba Con Un Amigo Que Teníamos Que Cruzar La Frontera De Tijuana Que Es Frontera Que Colinda Con Estados Unidos Pero Pues Los Policías Americanos Son Bastante Serios Y Muy Rígidos No No Son Personas Accesibles A Un Trato Amable O Cordial Con Nadie Cuando Uno Llega A Sus Casetas Para Pasar La Frontera Pues Son Muy Serios Y Investigan Tantas Cosas Pero Conociendo Yo De que Este Amigo Llevaba Pues Muchos Libros En su Cajuela Pues Yo le Insinué Que Repitiera Ese Mantra Que es Tan Poderoso Y Que lo Hiciera Mentalmente Porque Ya Nos Estábamos Acercando A La Cazeta De La Policía Y Él Inició Mentalmente Pues Diciendo Mero Sin Ar Como Es El Mantran Que Si De Ser Empleado Y Al Momento De Llegar Con El Policía Le Dice Usted Que Trae A Donde Va A Donde Va Le Dijo Muy Seriamente No Y Él Como Estaba Bastante Nervioso Le Dice A Mero Sin El Maestro Samael En Sus Libros Y En Sus Audios Menciona Que Que Realmente Nosotros No Estamos Solos Que Él Siempre Está Con Nosotros Que Solo Basta Con Invocarlo Y Concentrarnos En Él De Todo Corazón Y Con Mucha Fe Y Que Él Realmente Acude Al Llamado Del Devoto ¿Nos Podría Contar Una Experiencia Que Haya Tenido Usted Respecto A Eso Son Muchas Las Experiencias Que Se Han Tenido Con Relación A Tu Pregunta No Creo Que Solamente Mi Persona Es La Que Haya Experimentado Todo Eso Los Misioneros Con Los Que Nos Visitan Nos Cuentan Nos Relatan De Tantas Experiencias Que Ellos Han Experimentado Con Siempre Le Está Dando Y no Solamente A Los Misioneros Él En su Mensaje Que Nos Dejó Nos Dice Que Solo Lo Invoquemos Para Que Él Esté Realmente En La Ayuda Que Nos Necesitamos Y Esa Es Una Gran Verdad Como Les Decía Anteriormente Que Quien No Ha Experimentado Realmente La Ayuda Que Nos Da Una Muy Especial Para Mí Fue Cuando Me Accidenté En República El Salvador Y Quedé Tirado Ahí En Un En La Banqueta Sufriendo De El Gran Golpe Que Había Llevado Yo En La En La Frente De De Mi Cara Y De De La Nariz Y De De La Boca Que Estaba Sangrando Por Todos Lados La Vista La Perdí Realmente Momentáneamente Y Este Pues Mi Cuñado Imperator Que Era Que Iba Manejando El Carro Que En El Que Nos Accidentamos Pues Él Trató De Ir A Pedir Ayuda Pero No Lo Logró Porque Tenía La Pierna También Toda Lastimada Y No Podía Caminar Estando Yo Pues En Esas Condiciones De Accidentado Vi Entre Lo Poco Que Podía Darme Mi Vista Que Una Persona Llegó A Cargarme Me Metió En Su Carro Y Este Me Llegó A un Hospital Antes De Eso Cuando Me Socorrió Me Dijo Yo A ti Te Conozco No Te Preocupes Te Llevaré A donde Estarás Bien Y Fue Que Esta Persona Que Realmente No Sé Quién Sería Hasta La Fecha Me 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 Hicieron Una Operación De Cuatro Horas Y Pues Estuve Convalesciente Cerca De Una Semana Y Durante Esa Semana Me Cubrieron La Cabeza Con Vendas Que Me Cubrían También La Vista Yo No Podía Realmente Darme Cuenta Quién Es El Que Estaba En El Dormitorio Ya Cuando Me Tocaba Inyección Pues Se Acercaba Una Enfermera Y Solo Sentía Cuando Me Ponía La Inyección La Percibía Cuando Ella Se Acercaba Una De Esas Tantas Noches Sentí Que Alguien Se Venía Acercando Con Los Con Los Zapatos De Goma Que Utilizan Las Enfermeras Que Casi No Hacen Ruido Percibí Que Alguien Venía Acercándose Pensé Que Era La Enfermera Que Venía A Ponerme Una Nueva Inyección Y Pues Solo Me Preparé Para El Momento Que Produce Nerviosismo Cuando No Va A Ser Inyectado Pero La Persona Llegó Hasta A mí Se Acercó A mi Persona Y No No Sentía Yo Que Estaba Preparando Ninguna Inyección Repentinamente Sentí Que Una Mano Pasaba Por Mi Cabeza Donde Estaba El Golpe Que Había Tenido Del Accidente Y Esta Mano Pues Estaba Con La Misma Actitud De Pases Magnéticos Como Lo Usaba El Maestro Cuando Curaba A la Gente Y Entonces Tu Pude Percibir Que Era Él El Que Estaba Haciéndome Esos Pases Magnéticos Me Llené De Gran Felicidad De Sentir Que Él Estaba A mi Lado Y Curándome En la Forma Que La Acostumbrada Me Llené Realmente De Un Regocijo Espiritual Enorme Le Dí Las Gracias De Haber Llegado Hacia A mi Al Día Siguiente Estaba Me Sentía Totalmente Curado Y Como Consecuencia Me Dieron De Alta En El Hospital Es Una Experiencia Maravillosa Que Pues Jamás Podrá Olvidar Mi Alma Tony Que Nos Puede Decir Sobre Los Procesos Del Maestro En Sus Últimos Días Aquí Antes De 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 Su Forma Física Pues Fueron De Mucho Sufrimiento Realmente Porque Pues Él Me Decía Que El Último Cobro Karmático Que Se Le Hacía A Una Jerarquía Que Se Caía Pues Se Lo Cobraban Hasta De Último Y Era Lo Último Que Quedaba Ya Para Quedar Liberado Totalmente Eso Le Sucedió Cuando Él Sufrió Tanto Con La Enfermedad Que Tuvo Que Lo Llevo Al Desencarne Estos Procesos Pues Que Le Hacían Falta Para Terminar La Segunda Montaña Pues Me Decía Que Ya Los Podía Hacer Terminar Internamente Ya No Era Necesario Que Los Hiciera Aquí En El Mundo Físico Porque Ya Tenía Hasta Una Daquine Señalada Para Tales Efectos En En Referencia A Lo Que Nos Comentaba Sobre Sus Procesos ¿Cuáles Fueron Los Fenómenos O Señalamientos Que Hubo Posteriormente Después De Su Desencarnación Pues Él Nos Ofreció Manifestarse Después De Su De Su Desencarne Y En Forma Inesperada No Sabíamos Nosotros Cuando Habría De Su Ceder Eso Pero El Día Del Año Nuevo Después De Su Desencarne Que Fue El 24 De Diciembre Pues A La Semana Fue El Año Nuevo Entonces Estábamos En La Sala Toda La Familia Y Menos La Abuela Que Estaba En El Segundo Piso Y Estábamos Pues Bastante Tristes Por Todo Lo Que Habíamos Atravesado Después De El Abandono De Su Cuerpo Físico Y En Todos Nosotros Se Reflejaba La tristeza Que Nos Había Dejado Todo Eso Pero Repentinamente Uno Por Uno Empezamos A Darnos Cuenta De Un Cuadro Que Estaba Colgado En Las Gradas Que Dan Para La Segunda Planta De La Casa Era Un Cuadro De Un Cristo Que Todavía Lo Tenemos Aquí En Nuestro Lumicial Este Cuadro Del Cristo Jesús El Cristo Pues Es Un Cuadro Bastante Grande Repentinamente Uno Por Uno Nos Fuimos Dando Cuenta Que Movía La Cabeza Y Movía Los Ojos Y Todos Asustados Pues Empezamos A Comentar Lo Mismo A Lo Que La Abuela Escuchó La Laraca En La Que Estábamos Y Ella Bajó Por Las Gradas Sin Darse Cuenta Del Cuadro Pero Cuando Bajó A Cerca Donde Estábamos Nosotros Le Dijimos Que Diera Vuelta Y Que Se Diera Cuenta En El Cuadro Y Ella También Fue Testigo De De Ese Fenómeno Que Se Estaba Sucediendo Cuando Ella Se Dio Cuenta De Los Movimientos Que Realizaba Este Cuadro En La Cabeza Y Sus Ojos Pues Ella Se Hincó Y Al Hacer Eso Nosotros Pues Imitamos A La Abuela Hincándonos También Porque Nos Recordamos Que Nos Había Ofrecido Que En Alguna Forma Él Se Iba a Manifestar Estando En Esa Actitud Pues Mi Hijo Mayor Que Ahora Tiene 37 Años En Aquel Entonces Tenía Apenas 9 Años Él Bajó Corriendo De La Recámara Donde Estaba Durmiendo Bajó En Pijama Asustado Diciéndonos Dirigiéndose Su Mamá Y Abrazó A su Mamá Y Le Dijo Que Tenía Miedo Porque Había Visto En La Parte De Arriba A Una Persona Toda Vendada De Todo El Cuerpo Y Que Se Había Metido A Uno De Los Demás Cuartos Que Están En La Segunda Cámara Entonces Todos Reflexionamos Realmente Que Era Lo Que Él Nos Había Ofrecido Que Habría De Manifestarse En Una O En Otra Forma Ciertamente Tendría Que Ver Eso Con Los Procesos De La Momia Egipcia Que Él Tiene Posiblemente Porque Como Mi Hijo En Esa Forma Lo Percibió Pues Fue Lo Que Nos Dio Realmente La Impresión De Que Posiblemente Su Momia Estaba Realmente Ya Entrando En Alguna Actividad Ya Que Estamos En El Tema De Las Momias Quisiera Que Nos Explicara Poco Sobre El Incidente En San Luis Potosí Sobre Las Momias De Otros Hermanos Que Tienen Sus Momias Ahí Juntos Con La De Si Así Fue Cuando Él Me Envió A San Luis Potosí A Que Estuviera Allá Por Alguna Temporada Para Atender A Un Grupo Que Se Había Formado Pues En Ese Mismo Grupo Él Encontró A Muchos Maestros Que Estaban Caídos Y Él Se Los Dijo Personalmente Quizá Para Ayudarlos En Alguna Forma Les Tuvo Que Decir De Ciertas Cosas Como Como La Posición De Una Momia Que Les Pertenecía A Ellos Eran Tres De Estos Disípulos Uno De Ellas Era Una Mujer Los Otros Dos Pues A Uno De Ellos Les Dijo Que En La Cámara Donde Él Tiene Su Momia La Momia De Él Estaba En Una Posición Muy Especial Y Que Tenía Ya Miles De Años De Estar Esa Momia Esperando Que Él Llegara A Recuperarla Fueron Muchos Realmente Las Personas Que En San Luis Fotosí Lo Sorprendieron A Él Que Estaban De Nuevo Ingresando Al Camino Esotérico Espiritual El Maestro Nos Relata En Un Libro Una Experiencia Que Tuvo Él Aquí En Esta Casa Con El Dalai Lama Nos Podría Usted Relatar Algo Sobre Eso También Efectivamente Si Es Una Experiencia De Que Me Relató El Maestro Sobre La Visita Que Le Hizo El Dalai Lama En Estado De Jinas La Sorpresa Que Tuvo También Cuando Esa Visita Fue De Que El Dalai Lama Venía Acompañado Por Dos Disípulos Que Dominaban Perfectamente Lo Que Es El Las Ciencias Jinas Puesto Que Aparecieron Ellos En La Recámara Que Ahora Ocupo Ocupamos Con Mi Esposa Y Ahí fue Donde Se Hizo Realmente La Entrevista De De la Plática Que Tuvieron Pues No No Se No Solamente El Dalai Lama Dominaba Esa Ciencia Jinas Sino También Disípulos Que Lo Acompañan A Él Una Pregunta Sobre La Tercera Cámara Que Tenemos Es A Que Se Debe Que La Tercera Cámara Hoy En Día Realmente Ya No Se Se Practica Pienso Que Las Prácticas Que Se Realizaban En La Tercera Cámara Con El Maestro Samael Pues Solamente Una Persona Como Él Podía Conducirlas Si Existen Ahora En Estos Tiempos Terceras Cámaras Pues Será Una Responsabilidad Muy Grande En La Que Este Participando El Que Las Dirija Porque Realmente Una Tercera Cámara Pues No Considero Que Puede Dirigirla O Mantenerla A Una Persona Comunicorriente O Que No Tenga Realmente Su Conciencia Despierta Alguna Experiencia Que Le Venga Su Memoria En La Tercera Cámara Cuando Participaba Usted De Eso Con El Maestro Teniendo Realmente Nosotros Los Estudiantes Que Participamos En La Tercera Cámara En Lo Particular Puedo Pensar En Mi Persona Que Carecía Yo De Facultades Maravillosas Como Para Conducirme A Las Prácticas Que Realizamos Con El Maestro En Forma Consciente Él Ayuda De Explicarnos Dónde Andábamos Dónde Estábamos Cuando Él Nos Señalaba Dónde Se Iba A Realizar La Práctica Muchas Veces Fuimos Al Templo Que Está Entre Las Patas De La Esfinge En Egipto Otras Veces Fuimos Al Templo Que Está En Las Faldas Del Castillo De Chapultepec Otras Vezes Fuimos A Templos Que Tienen En Los Aztecas En Las Grotas De Cacahuamilpa Y Por Otros Otros Lugares También Que Por el Momento No Recuerdo Pero Fueron Muchos Entonces La Ayuda Que Nos Daba Él Para Que Nos Sintiéramos Bien En La Experiencia Era Que Nos Solicitaba Que Empleáramos La Imaginación Pero Él Al Mismo Tiempo Nos Iba Diciendo Cómo Se Iba Sucediendo Cómo Se Iba Sucediendo La Experiencia Entonces Era Una Gran Ayuda Porque En Un Momento Él Guardaba Silencio Y Ya Nuestra Imaginación Era La Que Continuaba En La Experiencia Al Regresar A Cada Uno Nos Preguntaba Lo Que Habíamos Experimentado Y Cómo Habíamos Sentido La Experiencia Que Era Lo Que Habíamos Palpado Y A Casi Todos Nos Decía Que Estábamos En Lo Cierto Era Una Gran Ayuda Realmente En Cierta Ocasión Usted Le Pregunta Al Maestro Que Cuando Sabría Si Ya Había Realizado El 50% Del Trabajo De La Aniquilación Del Ego ¿Cuál Fue Su Respuesta? Si Recuerdo Cuando Le Hice Maestro Estábamos En El Parque Chapulta Pec Precisamente Gozando De La Arboleda Que Ahí Se En Cuentra Y Que Es Un Bello Parque El Me Respondió Diciéndome El 50% De Tu Trabajo Esotérico Sabrás Que Lo Has Conquistado Cuando Tengas Disuelta La Lujuria Tony Nos Puede Contar Alguna Experiencia Que Sus Facultades Si Aquí En México Se Acostumbran Largas Vacaciones Por Ejemplo En Los Días De La Independencia La Navidad La Semana Santa Y Bueno Es Son Las Más Extensas Realmente Que Cubren Casi Una Semana Todas O Más Allá De Una Semana En Esos Largas Temporadas De Vacación Pues Le Gustaba Mucho Que Viajáramos Acapulco Aunque Era Tanta La Gente Que Visitaba Esos Balnearios Pues Precisamente Por Eso Le Encantaba Mucho La Natación Y Viendo Que Era Las Plagas Estaban Tan Ocupadas Él Me Decía Vente Vamos A A Nadar Pero Tendrás Que Identificarte Con Los Elementales Del Agua Las Ondinas Sonereidas Y Tú Les Podrás Ordenar Hacia Donde Quieres Que Te Lleven Porque No Desperdices Tus Energías Me Decía Como Lo Hace Todo El Mundo En La Forma Que Nadan A Los Pocos Metros Ya Están Cansados Y Ya No Pueden Agotar Ya No Pueden Extenderse A Otras Áreas Donde Puede Estar Uno Más Libre De Todas Estas Aguas Contaminadas Que Están En La Orilla Precisamente Precisamente Así Lo Hacíamos Nos Poníamos De Cúbito Orsal Los Dos Nos Identificamos Con Las Ondinas Y Nereidas Las Elementales Del Agua Y Ya Identificados Con Ellas Pues Nos Movíamos Hacia Áreas Más Adentro De Las Áreas Que Estaban En La Playa Y El Agua Estaba Totalmente Limpia Y Más Allá De Un Par De Cuadras De Distancia De Las Playas Eran Experiencias Maravillosas Porque Realmente Estando Cerca De Un Maestro Como Él Pues Uno No Sabía En Que Momento Iba A Tener Experiencias Tan Maravillosas En Cierta Ocasión El Maestro Le Reveló A Usted El Significado De Su Nombre Profano Que Tuviera Él En Su Última Existencia Nos Puede Decir El Significado Que Le Reveló El Maestro Si La B M G R Pues Son Las Iniciales De Su Nombre Profano Pero También Tienen Un Símbolo La B De Víctor Pues Es El Símbolo De Venerable También La M De Manuel Es El Símbolo De Maestro La G De Gómez Es El Símbolo De Góstico Y La R De Rodríguez Es El Símbolo De Rosa Cruz En Cuatro Palabras Venerable Maestro Góstico Rosa Cruz Es Es Realmente La Relación Que Tiene Con Sus Iniciales De Su Nombre Profano El El Maestro Con Su Ejemplo Nos Demuestra La Importancia De Saber Respetar El Libre Albedrío De Nuestros Semejantes Nos Podría Platicar Algo Sobre Eso Sí En Cierta Ocasión Para Todos Fue Una Sorpresa El Hecho De Que Un Misionero Llegó A pedirle Un Consejo De Su Partida Hacia El Norte O Hacia El Sur El Maestro Con Sus Facultades Pues El Consejo Lo Meditó Un Poco Y Le Contestó Diciendo Que Viajara Hacia El Sur Con Ese Consejo Quedó El Misionero Pues Sabiendo Hacia Donde Tenía Que Partir Pero En su Desobediencia El Emprendió Su Viajes Al Norte Y El Maestro También Lo Supo Pero Él No Quiso Interferir En Lo Que Era El Libre Albedrío De Este Misionero En El Camino Hacia El Norte Este Misionero Tuvo Un Accidente En El Que Perdió La Vida Si no Hubiera Desobedecido A Las Sugerencias Que Le Había Hecho El Maestro Posiblemente Todavía Estuviera En Acción Divulgando La Enseñanza En Otra Ocasión Íbamos A Reunirnos En Los Días De Navidad En La Ciudad En Ensenada Que Está Al Sur De La Frontera De México En La Parte Norte Cerca De Tijuana En Ese Entonces Vivíamos Con Isis Y Uno De Nuestros Niños Que Era El Primero Que Había Nacido En La Ciudad De Los Ángeles En Una Forma Inusitada Me Llamaron Por Teléfono Donde Yo Estaba Trabajando Y Me Dijo Mi Esposa Que Urgentemente Teníamos Que Irnos Para Para La Ciudad De Caborca Que Una Noche Anterior Habían Tenido Ellos Un Accidente La Familia El Abuelo La Abuela Hipatía Osiris El Novio De Hipatía Y El Más Chico De Todos Que Era Abruz En ese Entonces Cuando Llegué Yo Allá Después De Manejar Cerca De No Sé Cuántas Horas Unas 15 Horas Quizá Porque Estaba Bastante Lejos Todavía Encontré Al Abuelo Enyesado Del Cuello Hasta La Parte Del Estómago Porque Había Tenido El En El Accidente Que Tuvieron Pues Había Sido El Más Afectado Tanto Como La Abuela Con Una Herida Grave En La Cabeza Todos Ellos Tuvieron Golpes También Pero Ya Cuando El Abuelo Estaba Un Poco Recuperado Me contó Que se había Debido El Accidente Que habían Tenido Y no Era sino A la Desobediencia De lo que Les había Anunciado Esa noche En la que No quisieron Prestar ninguna Atención Él Él les Dijo Que Hasta Ahí Era donde Iban a Llegar Ellos Ese Día Después De Viajar Todo El Día Y No Quisieron Hacerle Caso A los Que Manejaban Argumentando Que ellos Tenían Capacidad Para Seguir Todavía Entonces Él les Dijo Que Bajo La Responsabilidad De Ellos Quedaría Lo Que Iba A Suceder Porque Él Ya había Visto En El Cielo Una Estrella Que Había Decaído Y En La Desobediencia Pues El Accidente Se Sobrevino Y Así Fue Como Tuvimos Que Viajar Hasta El Pueblo De Caborca Donde Estaban Ellos Hospitalizados Tony Usted Mencionó En Alguna Ocasión Que El Maestro Le Exigía A Usted Cargar Una Grabadora Con Con Su Persona Donde Quiera Que Anduviera Cuando Anduviera Con Él Nos Puede Decir El Por Qué Si Muchas Veces Cuando Andábamos Sin la Prevención De Las Pláticas Que Él Daba Inesperadamente Pues Este Tipo De Pláticas Eran Tan Interesantes Tan Importantes Que Él Siempre Me Sugirió Que Cargar Una Grabadora Siempre Que Anduviera Con Él Especialmente En Esos Paseos Que Hacíamos Después De La Comida En Cualquiera De Los Parques Que Hay Aquí En La Colonia Nunca Realmente Se Me Ocurrió Eso Porque Pues Las Caminatas Eran Imprevistas Eran Indefinidas Era Cuando Menos Uno Lo Esperaba Pero Si Cuando Él Iniciaba Una Plática Y Caminando Pues Era Tan Interesante Que Él Me Decía Eso Porque Uniendo Sus Cinco Dedos Se Los Colocaba En En El Corazón Y Me Decía Que Él Nunca Sabía Cuando Era Su Ser El Que Hablaba Y Que Cuando Él Hablaba Era Aquel Que Estaba Aquí Adentro Me Decía Uniendo Sus Cinco Dedos Sabemos Que Usted Fue Designado Por Él En Un Tiempo Para Grabar Las Conferencias Que Él Daba Nos Podría Decir Sobre La Importancia Que El Maestro Le Dio A Esos Audios Si Como Yo Tenía Tanta Tanto Interés En Acompañarlo Para Cuando Él Daba Sus Conferencias Pues Se Me Ocurrió También Que Eso Debería De Quedar Grabado Por La Importancia Que Tenía Y Más Adelante Él Mismo Redactó Una Autorización A Mi Persona Para Que Esto Tuviera Su Propia Divulgación En Ella Explica Realmente La Importancia De Cada Una De Estas Pláticas Porque Son Complemento De Lo Que Él Escribió También En Sus Libros Y Son Complemento De Muchas Cosas Que Realmente No Se Pueden Encontrar En Sus Libros Que Él Escribió Actualmente Pues Esas Mimas Conferencias Las Están Convirtiendo En Libros Pero Eso No Deja De Tener La Importancia De Escuchar También Sus Audios Sus Conferencias Grabadas Porque También Su Voz Da La Impresión Realmente Que Uno Necesita Para Que Le Movilice La Conciencia Tony Usted Colaboró Con El Maestro En La Obra Del Pisti Sofía Nos Podría Usted Platicar Sobre Las Experiencias Que Vivió En Ese Trabajo Tan Difícil Pues Si Ciertamente Trabajé Con El Maestro En Algo Que Él Designó Como Era La Traducción Del Inglés Al Español Para Que Él Pudiera Develarla Un Libro Tan Maravilloso Y Tan Grande Fueron Muchas Las Experiencias Que Se Vivieron Durante Más De Tres Años Que Trabajamos En Eso Pero Lo Más Difícil Le Tocó A Él Puesto Que Él Era El Develador De De Toda La Profunda Enseñanza Que Encierra Este Libro Yo Lo Único Que Hacía Era Darle La Traducción Para Que Él Lo Develara Y Así Trabajamos El Tiempo Que Les Mencionaba Durante Todos Esos Años Pues A Él Se Le Hizo Exageradamente Difícil Porque Él Me Decía Que Eran Muchas Las Fuerzas Negativas Que Se Promovían Para Que Ese Trabajo No Se Llevara A Cabo Recuerdo Que Estando Ya Un Poco Enfermo Que Yo Pues Ni Lo Notaba Ni Lo Sabía Me Llamó Por Teléfono Una Vez Y Me Dijo Tony Hasta Ahí Voy A Dejar El Pistisofía Lo Que Hace Falta Lo Develaré Más Adelante Que Al Decirme Eso Pues Fue Una Sorpresa Para Mí Y Me Dijo También Que Su Proceso Que Él Estaba Empezando Era Un Proceso De Muerte Y Como Habían Cosas De Tanta Trascendencia Que Las Comentaba O Las Platicaba Él Con La Gran Naturalidad De Su Manera De Ser Pues Pues Yo No Le Creí Le Dije Abuelito No Diga Eso Porque Usted Sabe Muy Bien Que Usted Es Todo Para Nosotros Y Él Me Contestó Yo Lo Sé Pero Así Es Me Dijo Yo No Quise Creerlo Y Pensé Que Pues Las Cosas No Iban A Tener Ningún Cambio Con Los Pocos Meses Que Tardó Él En Su En En Su Que Lo Pues El Pistisofía Se Publicó Y Yo Pienso Que Lo Que Dejó Él Sin Develarse Pues Es Lo Que Más Relacionado Está Con Su Misión Y Que Inevitablemente Como Él Me Dijo Habrá De Sucederse Más Adelante A veces El Maestro Se Miraba Un Poco Más Joven A Que Se Debe El Fenómeno De Que El Maestro En Ciertas Fotos Aparenta Una Edad Y En Otras Fotos Aparenta Otra A Pesar De Que Las Fotos Fueron Tomadas En Fechas Posteriores Nosotros Nos dimos Cuenta Con Fernando Salazar El Porqué De Lo Que Tú Preguntas De Esas Diferencias Digamos De Apariencia Física Más Joven Más Anciano Mediana Apariencia De De Juventud Entre Juventud Y Adulto Porque En cierta ocasión Que estábamos En la sala De la casa Donde yo vivía En San Luis Potosí Estábamos El maestro Fernando Y mi persona Repentinamente Nos dijo Quieren ver Cómo manejo La plástica Y nosotros Con esa pregunta Nos asombramos Porque iba a ser Una experiencia Que le íbamos a ver Frente a él ¿No? Cara a cara Como quien dice Y Asombrados Le dijimos Que sí maestro Queremos ver Qué es lo que hace Usted con su Apariencia ¿No? De inmediato Él empezó A movilizar Su cara Y Primero se ponía Serio Se nos quedaba Viendo Y nosotros Muy asombrados Nos dábamos cuenta Cómo la cara Se le iba Transformando En En Ciertos momentos Él se volvía Un Jovencito De 20 años Más adelante Al movilizar Su cara Con sus manos Se la Se la tocaba También Iba tomando Una apariencia Realmente De un Viajecito Que también Parece que Hay muchas fotos De ese De ese Tipo Y fueron Muchos Los cambios Que vimos En él Eso es lo que Realmente Pues comprendimos Que era lo que Le daba Realmente La diferencia Digamos En En tantas Fotografías Que se tomaron De él Lo que Si Él Acostumbraba Era de De hacerse Con la mano Así en la oreja Después Como Limpiarse La cara Con la misma Mano Toda la cara Y después Darse Tres Somatones En la Coronía Que realmente Lo 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 Hacía Constantemente Este Nos daba A nosotros Mucha risa Todo eso Porque Mi hijo Que estaba Tan chico Que se llama Donai Pues Él tendría Unos Cuatro Cinco Años Y cuando Él veía Que su abuelo Hacía eso Decía Mi abuelito Se lava La cara Sin jabón Claro Que nos daba A nosotros Risa Pero también Nos intrigaba Que A qué Se debía A eso Un día Yo le pregunté Y pues Lo que Él me contestó Era que Era precisamente Porque Le costaba A él Mucho Estar aquí En el mundo Físico Y él Tenía que Estar Cambiando De ciertas Vibraciones Que le Llegaban Entonces Por eso Se hacía Así Se soba La cara Y se Somataba En la cabeza Tony Como punto Final Algunas palabras Que usted Quisiera Dirigir Al mundo Entero A los Hermanos Que van A escuchar Este audio Palabras De aliento O de Estímulo Espiritual Efectivamente Mis queridos Hermanos Me gustaría Decirles Samael Es aquel Que contiene Y es Contenido Por el Fuego Del Espíritu El que Porta Y aporta La luz Del fuego Sagrado Para la Purificación De las Almas Y la Develación De las Conciencias Conciencias Potenciales Para la Emanación Del Estado Crístico En donde Se revela Su Energía De fuego Que Otorgará El gran Cambio De la Raza Humana En esta Era Evidencia En su Presencia Sean Testigos Y Testimonios De ella Difúndanla Hagan Recordar La parte Que forman De él Que son Parte De él Reconózcanse Como sus Hijos Experiméntenlo Porque su Genética Es divina Traspasen Las barreras De la Inconciencia De la Ignorancia De la Ilusión Y Diríjanse Al Encuentro Consigo Mismos A Través Del Fuego Que se Mueve A Velocidades Revolucionarias Y Acelera Los Procesos Evolutivos En el Interior De las Almas Que Dios Los Bendiga Mis Queridos Hermanos Y Que Sus Reflexiones Los Lleven A Donde Tienen Que Llegar Son Mis Mejores Deseos Especialmente En Estas Fechas En Las Que Pronto Se Va A Iniciar Un Año Nuevo Les Deseo Mucha Felicidad Y Muchos Éxitos Que Dios Los Bendiga Queremos Darle Las Gracias Tony Por Conceder Esta Entrevista Al Equipo Coradi Por Resumirnos Aquí Calorosamente En La Casa Y Por Compartir Esas Experiencias Maravillosas Que Usted Vivió Con El Maestro Samael La Entrevista Fue Realizada A Fines Del Mes De Diciembre Del Año 2006 En La Ciudad De México Distrito Federal Federal ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.